La Secretaría del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, Sofía Huet López, declaró que debe haber una supervisión y vigilancia constante en las corporaciones policiales. Esto dijo con la finalidad de verificar que los elementos de policía estén trabajando de manera correcta. Incluso manifestó que sería preocupante que en una corporación no hubiera bajas. No se hace de conocimiento del Ministerio Público, porque una policía que no tiene bajas quiere decir que no se está haciendo el trabajo de supervisión y de combate a la corrupción. Agregó que sería preocupante un municipio que inicie y termina con el mismo estado de fuerza. Hay que preocuparnos el día que tengamos una corporación en el que no haya ningún proceso administrativo de tipo disciplinario, en el que no haya nada. Ese día, y ahí sí, yo sí me preocuparía el día que tengamos policías que inician con el mismo estado de fuerza y con el mismo número de personal con el que concluyo. En el caso de Irapuato, la secretaria comentó que es un tema que ya han explicado las autoridades municipales y que se les están respetando sus derechos laborales. Comentó que con el estado continúa la coordinación como con cualquiera de los 46 municipios. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Abelina Guevara.